¡Aplausos! Penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque la mirada tú no estás. Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso nada más. Si me perdonaras, si te olvidaras, si tu amor volviera junto a mí, creería y sería, ya no lloraría, solo viviría para ti. Así, como una rosa resecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así, como se marcha la noche con el día, así, como se deja un velero hacia el tamar, así, como se escapa el agua entre los dedos, así. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!